Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Un alto en el camino, una frase hecha, por decirlo de alguna manera que nos muestra digamos un concepto del que como otros refranes, fábulas y demás digamos de esos que corren de boca en boca por la gente porque de verdad les llena su significado ya digo, como tantos refranes y tantas fábulas esta frase hecha nos puede ayudar digamos en muchas situaciones y solucionarnos quizás, por decirlo de alguna manera muchos problemas que nos causa digamos este caminar por esta vida Había una vieja película en la que si viene ese alto en el camino que hacía él digamos uno de los protagonistas no viene mucho al caso de digamos esta historia o este contexto que le quiero dar yo al tema de hoy si bueno, era eso, un que en su vida pues tuvo un alto en el camino que bueno, descolocó tanto lo que había de atrás como lo que había delante pero ya digo, es una forma de mostrar esa frase por ejemplo que ante cualquier decisión, ante cualquier mal momento que tengamos o buen momento podamos eso respirando y contando hasta 10 por decirlo de alguna manera podamos decidir más calmadamente sobre aquello que estamos a punto de hacer de decidir o demás analizándolo de verdad ya digo quizás no simplemente con la cabeza sino también más digamos con el corazón con el espíritu recuerdo bueno, cuando estaba he estado toda la vida prácticamente pues era albañil y he estado toda la vida desplazándome desde aquí desde la mancha diariamente a Madrid o sea, me levantaba a las 3.33 que era cuando tenía el despertador puesto o sea, más de 20 años todos los días plas, 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 plas bueno, alguna temporadilla quizás alquilábamos un grupo de compañeros y demás algún piso y estábamos alguna temporada en la que, bueno dormíamos allí y veníamos los viernes pero generalmente la mayoría del tiempo era o bien con autobús o bien con coches unas veces con unos otras veces con otros pues hacíamos el viaje de ida y vuelta ya digo desde las 3.33 que me levantaba hasta las 9.30 de la noche que llegaba luego a casa otra vez de regreso ya digo que los viernes solíamos dejar digamos nuestro horario era el viernes ya hasta el mediodía entonces sobre todo desde que nos veníamos en nuestros coches y demás pues parábamos en un restaurante que se llamaba así un alto en el camino quizás mirando ya digo para todo aquel tiempo ahora pienso o siento lo que significó aquel pasado en el que viví aquel tiempo en el que prácticamente mi vida era absorbida por mi trabajo por el tiempo que dedicaba tanto a los viajes a los desplazamientos como al propio trabajo y luego pues eso tanto por las noches de que llegaba ya sabéis desde las 9.30 de la noche tenías que bueno asearte tenías que cenar tenías que prepararte para ir al otro día y demás y bueno ya sabéis a las 3.30 otra vez para arriba de que el sistema tu trabajo tu forma de vida está apoyada en no vivir simplemente cumplir con digamos como si fueras una máquina en una cadena o sea plas plas y no te puede salir de ahí quizás digamos tus ansias o tus ganas de saber un poquito más sobre esto o aquello simplemente desaparecen por eso porque no tienes tiempo no tienes tiempo ni para pensar en ello porque daros cuenta que al margen de eso pues luego hay muchas cosas en la vida que ir solucionando digamos día a día y daros cuenta el poquito tiempo que tenía digamos de estar libre de esas ataduras porque ya sabéis los fines de semana pues eso pues poquito para descansar un poco siempre tiene uno algo que hacer sobre todo los albañiles pues de que no le tienes que hacer una chapucilla a tu madre se la tienes que hacer a tu hermana o ayudarle a un amigo o cosas de esas o sea prácticamente era absorbido entonces mis ganas mis ansias que he tenido siempre esas de conocer digamos todo lo desconocido todo lo misterioso investigar saber cosas prohibidas incluso eso adquirir conocimientos sobre los tabús sobre el origen de los tabús y demás ya digo que de que eres absorbido todo eso aunque te llama no puedes hacerlo precisamente hace unos años cuando bueno la crisis del ladrillo llegó digamos a las empresas donde trabajaba pues evidentemente también me quedé parado como gran parte de digamos de mis compañeros de todos los que había trabajado en distintos sitios en distintas empresas durante muchos años tanto del pueblo donde vivo como de otros pueblos de los alrededores que hacían lo mismo todos los días mucha gente o muchas personas de este medio rural encontraban digamos una salida en ir a las capitales al ladrillo a la construcción digamos que es lo que os estoy contando de que estás absorbido es imposible que puedas digamos buscar una forma de llegar a otras metas en tu vida porque estás absorbido por una sola eso no sucede digamos con cada historia o sea daros cuenta que si yo no me hubiera quedado parado que fue cuando empecé bueno por el tiempo que tenía pues decidí emplearlo en satisfacer esas ansias que tenía de conocimiento sobre muchos temas a lo largo de mi vida y no había podido llegar a ellos entonces pues bueno por medio del ordenador hoy en día fui agrandando los conocimientos que tenía sobre algunas cosas o sea apoyándolos en cosas científicas por ejemplo como los remedios naturales y demás pues al margen de saber los remedios y demás hoy en día nos podemos digamos instruir sobre el porqué esos remedios son buenos porque las sustancias las investigaciones que hay o incluso algunos que quizá no eran muy buenos algunos remedios que eran quizá buenos para una cosa pero eran malos para otra o sea hay muchas formas de ir asociando la investigación que hagas a cada uno según su eso su forma de acoplarla toda por eso esos cuentos o sea no solo eso o sea todos los temas que trato o sea los misteriosos por decirlo de alguna manera la religión a mi manera el universo a mi manera estos seres digamos estos personajes misteriosos que hay a mi manera tanto nuestra filosofía de vida nuestra conciencia nuestro espíritu o sea todos estos temas son los que realmente me me llaman desde entonces son los que he basado digamos mi investigación mi concentración en aprender como sabéis los que conocéis digamos mi trabajo desde que comencé hace 8 o 9 años y habéis visto que bueno me han cerrado varios canales por el distinto material que bueno que mostraba de una y otra forma hasta que abrí este y ya bueno como veis aquí no hay nada que no sea hecho por macapeta o sea no hay ninguna historia que me puedan decir esto por el copyright o demás antes había bueno trozos de documentales y demás que evidentemente eran de otros autores y esos autores aunque todo ese material sigue fluyendo por internet por aquí por youtube y demás ellos deciden a quien le permiten mostrarlo y a quien no pero ya digo que una forma de darme cuenta es que eso es lo que pasa hoy en la sociedad la mayoría de las personas son absorbidos por el sistema y no tienen tiempo de saber sobre lo que hay más allá por decirlo de alguna manera más allá de esa reja que nos rodea a todos aunque es invisible es lo que os digo o sea daros cuenta que todo lo que os muestro todo lo que os estoy diciendo es lo que me ha vuelto a pasar de segundas o sea no tenía tiempo para todos esos temas porque estaba trabajando pero es que llegado un momento de que abrí este canal bueno empecé a subir si bien mis medios eran un teléfono que encima estaban nada más que cortándose si queda por ahí algún vídeo de los antiguos seguro que lo podéis comprobar porque poco a poco los he ido digamos borrando todos era digamos un poquito cansino estar viendo de parar la imagen de o sea aunque los apuntillos eran interesantes tampoco tenían digamos una construcción digamos las historias muy adecuadas eran más trabadas tampoco sabía cómo iba a funcionar esto entonces bueno de que llegado un momento fui cada vez subiendo más vídeos más vídeos de autosuficiencia tanto de la prima como de la autosuficiencia de plantas medicinales de cultivos caseros y demás o sea fui cada vez dejándome de llevar más por esa parte digamos de lo que sí son parte de mis conocimientos y una parte esencial para digamos tomar a puntillos que luego nos sirven para comprender los otros misterios digamos de la vida o de la muerte por decirlo de alguna manera o sea pero evidentemente si me dejo llevar mucho sobre todo por los vídeos de la prima y mucho bueno por muchas recetas por muchas plantas y demás evidentemente no me puedo centrar en digamos en hacer digamos un un tipo de material interesante y que bueno sea inteligible por los demás un tipo de material que es lo que quiero mostrar hay muchas veces que tengo un montón bueno estoy dándole vueltas a un tema frago una historia en mi cabeza pero eso empiezo luego que si la planta esta que si la prima que si luego cada vez que entro al canal eso prácticamente la mayoría de los comentarios son preguntas que eso cada vez bueno hay más material ha ido habiendo más material sobre la prima en el canal es de lo que más hay de autosuficiencia y de la prima y bueno pues al final se ha inundado todo y tanto a los demás como a mí mismo me han hecho olvidar que quizás el bueno el trabajo el material que quería mostrar la información que quería mostrar no era ni mucho menos tan basada al menos en esos temas si bien ya digo tanto la prima como muchas cosas que iré mostrando en el tema de la autosuficiencia irán viendo o aclarando muchas historias por ejemplo os hablaré de algunas lo mismo que os he hablado de la cal pues os hablaré de algunos temas sobre bueno otros tipos de piedras o tierras y demás para otro tipo de historias de estas es por daros unos apuntillos pero siempre para que toméis digamos un tipo de conciencia sobre digamos hasta donde puede llegar eso el entendimiento que se os da ese tema por ejemplo si os muestro la cal y os digo que es buena para hacer bueno para pintar digamos un recinto donde hagáis un invernadero para reflejar porque es la cal refleja mucho es uno de los mayores reflectores de la luz ultravioleta entonces eso es un apuntillo para saber que bueno hay muchas formas de entender luego el cosmos y demás o sea esto es por daros digamos unos apuntillos sobre los temas que podéis encontrar y como podéis ir asociando la información que voy a ir dando y sobre todo pues para que veáis eso que como os he comentado que bueno de momento voy a dejar los vídeos los vídeos de la prima aunque con el tiempo quizás vaya tocando algún tema un poco de vez en cuando y ya digo eso del canal este de donde os he dicho de la revista esta pues en realidad ya digo está en construcción como lo querían plantear de momento no lo van a hacer y lo van a hacer de otra forma entonces ya os avisaré por ahí a los que tengáis interés en visitar esa página que ya digo será exclusivamente de contenido canábico y similares y como os cuento eso será de que tenga que llegar pero mientras al menos aquí en youtube pues como os estoy diciendo voy a hacer un alto en el camino voy a respirar diez veces y bueno aunque pierda suscriptores porque como algunos incluso llegó a a insultar ha llegado a insultarme porque ya no iba a subir vídeos de la prima otros bueno incluso amenazando tanto a mí como a algunos que les dijo bueno pues si te vas pues que te vaya bien y él pues eso amenazándolo o sea ha habido de todo pero en realidad ya os digo como os conté por ahí en algún vídeo sobre el miedo no tengo miedo ni a nada ni a nadie porque sé por decirlo de alguna manera que somos mucho más que esto que va para allá y para acá y que lo mueven como digamos como un avatar pero la verdadera conciencia va dentro y quizás de que esa conciencia sea dueña del avatar en lugar de ser el avatar del que el que se adueña de la conciencia quizás empecemos a saber dónde están nuestras verdaderas metas y dónde tenemos que basar digamos nuestro verdadero esfuerzo y nuestra verdadera vida no ya sabéis simplemente en darle de comer a un sistema que lo único que nos da es eso alimento para que sigamos rulando como un robot energía pero que en realidad no nos mostrará nunca nada que tenga que ver con lo que somos de verdad y bueno hasta dónde podemos llegar quizás eso incluso más allá de nuestros propios sueños y eso muchachos pues lo que os cuento siempre es que ya hemos echado un ratillo y que a los que queráis seguir acompañándome bueno en esta historia que llevo aquí ya 8 o 9 años en los que bueno si no hubiera tenido digamos los problemas que he tenido a muchos niveles unos como el que os estoy contando que quizás me lo he buscado yo solo y es lo que os cuento que aquí iré haciendo lo que de verdad siento que debo hacer para el que quiera ver un poquito más allá y el que simplemente quiera o crea que Macapeta es bueno un bufoncillo que bueno está aquí para entretener a la gente ir haciendo vídeos de bueno repetidos de una y otra planta un año tras otro y haciendo que cada vez haya más material pero que cada vez lo vea menos gente porque bueno en realidad haya los vídeos de los que haya de la prima los que entran siempre hacen lo mismo preguntan sin ver un vídeo eso sí todos han visto todos los vídeos pero preguntan cosas que están eso en 30 o 40 vídeos y bueno muchachos para no alargaros mucho más esto y no hacerlos pesar pues que somos que soy otro gracias ¡Dóx en 16 20 .